¡Suscríbete al canal! Y encontré una variedad de cosas, no sé si como que todo es lo mismo, pero bueno, sin más ni más, ya empecemos. Y bueno, lo primero que encontré fue esta que viene siendo una Barbie Made to Move. Si recordarán, yo ya tenía esta muñeca, o bueno, tengo una Made to Move y yo la que compré fue la morenita que traía este traje. Pero no importa, es una Made to Move, me sirve de dos maneras, puedo utilizarla como tal o puedo utilizar el cuerpo, no sé. Me pareció bien, aparte está en súper cuidada, muy buenas condiciones, lo único que le faltan fue sus calcetas y sus zapatos. Pero bueno, lo de los zapatos no me preocupa, está en muy buenas condiciones. Y pues sí, es esta, se me hizo padrísimo haberla encontrado. Y aparte pues ya saben que, pues obviamente me costó muchísimo menos de lo que me hubiera costado en la tienda, entonces pues eso está genial. Y la siguiente es esta, vean eso, por fin, por fin, por fin encontré a Bo Peep. Esta es la muñeca de Bo Peep articulada, esta es la versión de Toy Story, la Bo Peep de Toy Story. Nada más que obviamente viene con otro vestido, no traía el vestido original, lo único que traía es el moño. Tengo que peinarla y así, pero me encanta. Yo andaba que quería esta muñeca, desde que salió la quería, pero no quería pagar como 30 dólares por ella. Dije definitivamente no voy a pagar 30 dólares por ella, mejor me espero. Y qué bueno porque por fin, por fin, por fin la encontré y ella es completamente articulada, así como esa Barbie, como verán. Ella viene siendo un poquito más llenita que lo que es la Kirby, porque ya ven que sacaron la que es como made to move, como Kirby. Ella es un poquito más gruesa de sus brazos, sus piernas son un poquito más anchas. Entonces, qué padrísimo que ahora tengo otro tipo de cuerpo para mi muñeca. Entonces, este... o bueno, para mis muñecas, vaya, más variedad. Entonces, pues sí, por eso es que quería esta. No tanto porque fuera Bo Peep, más bien por el tipo de cuerpo articulado que trae. Entonces, sí. Y lo más, lo único que esta trae una mano así y la otra la trae, vean, la trae como doblada, pero porque supone que aquí trae, debe traer el palito ese que utiliza para llevar sus borregas. Pero bueno, no importa. Me encantó y estoy súper contenta de haberla encontrado. Entonces, bueno, ya tenemos a Bo Peep. Y encontré también este, que este viene siendo un columpio. Y este, si ven ahí, es de Mapletown. Este viene siendo algo así como de Sylvainian Family, pero antiguo. O básicamente es lo que es, más bien. No, no es como que viene siendo, más bien sí es. Este viene siendo, dice aquí, de 1986. Y sí, antes de que existieran los Caligurators, había lo que eran los muñecos Sylvainian Family, pero de Mapletown. Entonces, pues, encontré este columpio de ellos y se me hizo padrísimo. Y el siguiente es este. Y este viene siendo de Bugs Life, de la película de Bichos. Y vean, realmente camina. Tiene aquí como una cuerda y sí funciona, vean. ¡Está caminando! Este es el, la, ¿cómo se llama la Catarina? Del Ladybug, que sale en Bichos. Bugs Life. Eso está muy padre. Este figurita nunca la había encontrado, es la primera vez que la encuentro. Y encontré también esta, que viene siendo de La Ving Family. Trae un rasponcito aquí, pero bueno, no importa. Una sí me la traje, porque esas muñequitas, este... Pues sí, ya les he contado que siempre que las encuentro, me las traigo. Y pues hoy no fue la supción. Vamos a ponerla aquí. Creo que sí va a caber. ¡Ay, sí! Funciona perfecto para ella. Vean. Y encontré otro elefantito de Schleich. Primero no tenía y ahora ya tengo tres. Tengo creo que tres, sí, tres. Este es otro que acabo de encontrar. Y este no sé si será el mismo de los que tengo, porque ya les he contado muchas veces que hay hembras y machos. Entonces no sé si será exactamente igual a los que tengo, pero creo que sí. Y pues es un bebé elefante de la marca de Schleich. Y encontré una tortuga ninja. Vean. Eso está muy padre. Esa es esa. Perdón, ¿verdad? Perdón, letelo. Y encontré esta figurita de Teddy Ruxpin, que se me hizo muy padre. De Teddy Ruxpin casi nunca encuentro nada. Y me dio muchísimo gusto haber encontrado esta figurita. Fue una de esas veces que digo yo, no lo puedo creer. Porque son muy difíciles de encontrar esas figuritas. Esta es, así se llama, Teddy Ruxpin. Y esta es una figurita del 85, 86, 86. Sí, de 1986. Entonces es súper antigua. Y pues está bien bonito. Tengo que limpiarlo aún. Les digo, acabo de llegar y pues estoy grabando esto. Pero me encanta, me encanta, me encanta el Teddy Ruxpin y sus libros. Así que pues qué padre que encontré ese. Y encontré este. Vean este niño, qué bonito. Este es un niño de Playmobil. Creo que el niño ya lo tengo, pero este viene con la mochilita, vean. Me encantó el detalle que trae la mochila. Y creo que se le puede quitar. Sí, sí se le puede quitar, vean. Sí, yo creo que lo tengo. Yo pienso que yo lo tengo, pero así. Y vean, pero este viene con su mochilita. Está súper lindo. Qué padrísimo. Y si es que ya lo tengo, no importa. Porque puede ser como su gemelo. Su twill. Y encontré este que viene siendo una carriolita de... Una carriolita para los Calico Critters. Y le falta la parte de aquí, el colchoncito. Pero pues no importa, aún así me lo traje. Porque está en buenas condiciones. Lo único que le falta es eso. Entonces se me hizo bien de todas maneras. Y pues funcionan las llantitas y así. Y encontré este. Vean esta figurita. Esta figurita también es una figurita de Schleick. Vean eso. Yo jamás había encontrado una figurita de las hadas de Schleick. Una personita, ni hadas, ni personas, ni nada. Siempre puros animalitos. Y de hecho hace poco que encontré dos dinosaurios. Y esa es la primera vez que encuentro una figurita así como más como tipo humana. Por decirlo así. Porque es una hada. Obviamente no es una humana. Es una hada. Pero vean qué bonita parte. Trae este. La parte de acá es como si fuera un girasol. Acá trae un girasol. Y luego trae un gatito cargando. Está súper bonita esta figura. Me encantó. Y sí, esta es Schleick del 2009. Está bien bonita. Ella me gustó muchísimo. Ok, voy con las últimas. Y lo último venía en esta bolsita. Es como verán. Dice Grand Piano. Piano World. Y efectivamente es un piano. Y vean qué bonito está. Es este. Es un piano negro. Me encantó. Estoy fascinada con este piano. Está bien bonito. Y venía también este en la misma bolsita. Y este es un reloj. Así como un reloj como de abuelito. ¿Cuál es eso? Bueno, así lo conozco yo. Grandfather Clock. Eso es el reloj. Y el piano. Y lo padre del piano. Aparte de que está bonito. Es que toca. Está bien padre. Realmente puedes tocar música. Trae este. Un mecanismo. Acá en la parte de abajo. Se le pueden cambiar las pilas así. Pero está padrísimo. ¿Les gustó? Está genial. Estoy fascinada con este. Vean. No, estoy fascinada con este piano. Y les digo, este lo encontré en la tienda de segunda. De hecho, todo esto lo encontré al mismo día. Y bueno, venía, les digo, el reloj este y este piano. Creo que es de la misma colección. Dice aquí, no. Dice 2011 Kit Craft. O sea, es de la marca de Kit Craft. Y pues viene también, les digo, el reloj este. Pero está genial. Me encantó. Entonces este lo quiero poner en la casa de Barbie. No sé cómo lo voy a hacer porque tengo esto y luego tengo otra cosa que quiero que encontré. Ah, pues el sonido estéreo también que quiero poner ahí. Y no sé cómo lo voy a hacer para que me quepa todo. Pero tendré que buscar la manera porque realmente quiero que entre todo. Todo, todo, todo. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Ya esto fue lo último que encontré en esta ocasión. La sillita, pues, si la reconocieron, yo ya la tenía. Es de mi set, de mi casita de Barbie. Más que nada la traje para, pues, que quería comparar. A ver si cabía ella aquí con el piano. Y funcionó perfecto. Entonces, pues, eso es mi haul del día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.